Hoy día sin querer comencé a amar Sin saber si estaba bien o mal Y yo no escuchaba cuando alguien me decía Eres joven todavía A mi amada prometí Darle por siempre mi vida Y nunca cumplir Porque un tiempo después Ni yo mismo comprendía Que mi corazón ingrato Se fijaba en otra niña Hasta entonces comprendí Que era demasiado joven Que me había equivocado Confundí gustos con amores Y que debí escuchar Sobre todo a mis mayores La gente que me quería De mí no quería errores Que me había equivocado Que me había equivocado Que me había equivocado Que me había equivocado Y que te debí escuchar Y que te debí escuchar Sobre todo a mis mayores La gente que me quería De mí no quería errores Sabía que estaba equivocado Y que no sabía de amores